El programa Despierta América anuncia un esperado regreso. Despierta América, el programa favorito de las mañanas para la comunidad hispana en Univisión, recibe a su audiencia cada día con información y sonrisas. Conducido por un equipo, encabezado por Carla Martínez, Alan Thatcher, Raúl González y Yomari Goizzo. Producido por Luz María Doria, este espacio televisivo se emite de lunes a viernes a las 7 a.m. hora del este y lleva más de 20 años siendo un referente de las mañanas televisivas. El año pasado, el programa atravesó por cambios significativos. Uno de los más notables fue la salida del querido presentador mexicano Carlos Calderón, quien ahora forma parte del programa rival hoy día en la cadena de Telemundo. Pero este no fue el único cambio que sorprendió a los seguidores del show. En octubre, Despierta América decidió suspender temporalmente Sinrollo, su conocida sección de debate en la que los panelistas discutían los temas más candentes del momento. Univision explicó a People en Español que el objetivo era concentrarse en ofrecer el mejor contenido en entretenimiento e información para la audiencia, añadiendo que Sinrollo Extra seguía disponible en VIX, su plataforma de streaming, y que la pausa en la emisión televisiva era solo temporal. Tras cinco meses de espera, el amado segmento Sinrollo ha vuelto al aire en Despierta América desde el lunes, porque ustedes lo pidieron y siempre los escuchamos. Sinrollo ha regresado en vivo completamente a Despierta América, anunció Alan Thatcher en la transmisión. Jessica Rodríguez, otra de las caras del programa, invitó a los espectadores a sintonizar Sinrollo, para estar el día con los titulares del mundo del entretenimiento y otros temas de interés. Esther Rivera, panelista también de la sección, prometió que seguirían las dinámicas de discusiones que caracterizan al debate, haciendo especialmente mención a los intercambios entre ella y Yomari. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.